¡Aquí aparece Rosario Central! Aparece Rosario Central, el equipo local en la cancha. Impresionante, la cancha explotaba, entraba un alfiler y la verdad que eso, también jugar de local con la cancha a pleno eso también nos motivaba, daba fuerza y bueno, creo que a partir de ahí empezamos a ganarlo. Teníamos un plantel realmente joven en cancha teníamos muchos chicos, muchos jóvenes yo con 26 años en ese momento era el dentro de la cancha era el más experimentado porque después, bueno había algunos jugadores más grandes también como el rifle castellano, pero bueno, no jugaba y como te decía, yo con 26 años era el más grande dentro de la cancha y después todo de 22, 23 versus un Neubel que tenía muchos jugadores de experiencia, de trayectoria pero bueno, nosotros siempre siempre estuvimos convencidos de que de que lo íbamos a sacar adelante que lo íbamos a ganar con nuestra arma y con la juventud y con esa mentalidad que tenía ese grupo de ir para adelante. No es tan común porque la pelota, me acuerdo que como que no sé si se la tiran por arriba al chelo, una cosa así y la pelota pica y va no se sabe si se va para arriba el travesaño o entraba, la verdad que entraba porque la vimos ahí de cerca y viene Roland, Ronald pega el salto y la saca de cabeza para arriba el travesaño la verdad que una salvada muy buena de él. El toque para Paulo aquí está Paulo mete el centro, Paulo viene Río Rola ¡Gol! ¡Gol! ¡Rosario central! ¡Lo hizo Germán Rivarola! ¡Pirulo de volea! ¡Los 45 del primer tiempo! ¡Pone central uno! ¡Y un salgo y cero! ¡Ribarola lo hizo! Tiro libre ahí prácticamente en mitad de cancha nosotros jugamos rápido y el árbitro la para la para porque bueno no me acuerdo por qué no deja jugar y ahí creo que también por ejemplo en el caso mío que yo estaba de lateral izquierdo del otro lado como que me da la chance de ir al área sino capaz que en la jugada rápida ni siquiera ni siquiera participaba y bueno y se detiene el tiro libre y juega el loncho que arranca tirando un centro y Marco Rubén la peina en el primer palo y yo por intuición que va a caer atrás aparezco por el segundo palo prácticamente ya cerca del arco adentro de área chica y la pelota medio que se iba y me tiro me tiro a darle con con el empeine la verdad que la engancho muy bien es más siempre que me preguntaban decía cómo la enganchaste sentí la pelota en el empeine que me calza justo y bueno y sale fuerte arriba y bueno después me agarró la locura de agarrar el cartel de desamarriar el cartel y festejarlo ahí con la hinchada que fue impresionante bueno algunas me preguntaban por qué ese festejo la verdad que lo que menos había hecho es preparar un festejo la verdad que era ganar que haga el gol cualquiera esa era la realidad me salió en el momento de ir hacia la hacia la hinchada y a la popular y agarrar el cartel era un pecado si nosotros nos metíamos atrás era el peor error que podíamos cometer porque primero que te podían empatar y después lo que dijiste que encima con el empate pasaba pasaba Neubel entonces nosotros teníamos que tratar de seguir jugando de igual a igual como si fuéramos 0 a 0 de buscar el arco rival de hecho tuvimos creo que alguna ocasión más y Neubel prácticamente salvo la última jugada esa que agarra el chelo que hablábamos antes no tuvieron es más tuvieron más en el primer tiempo que en el segundo yo creo que que lo manejamos y lo controlamos bastante bien que veo que le queda a Bela fue en este caso ahí picando para pegarle y bueno yo me tiro había que había que taparla y me tiro con todo el cuerpo digamos para para taparla con algo y me pega medio medio espalda medio mano que se pidió penal pero pero bueno no fue el partido elizondo lo mira Ferrari re que le gana monje mira que no mete elizondo señoras y señores queda en segunda la mete re la cambia para Silva saca Ferrari un animal lo que sacó Ferrari lo que jugó aquí está Jiménez el centro de Jiménez viene de Baidana Bellucci Silva no se puede creer Ojeda señoras y señores Ojeda 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 y fue ahí como como que yo no sabía si la pelota había entrado al arco había ido afuera la había tapado el chelo la verdad que no no se veía no se veía y creo que a la mayoría de la gente le pasó lo mismo y de ahí donde aparece el chelo con la pelota se la saca de abajo y la levanta así cuando la levanta bueno ahí yo creo que ahí dijimos terminó ganábamos terminó partillo Ojeda 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 se quedó con el taco de Silva de Silva de Silva se morían cuantos de Central ahora que será alegría ganó Central señores Central eliminó Musa y Boyce en un segundo cambió la vida pudo haber empatado Silva de taco y haber dejado Rosario Central por ese atacada de Ojeda Central sigue y Ulsk queda eliminado señoras y señores mejor final no podíamos tener aquí en Arrosito Miembra bueno ahí una locura primero con todos los chicos que nos empezamos a abrazar con lo del equipo y bueno después gente que se metía adentro era ya un vez contra ahí atrás viene el gorro que nos subimos al arco al arco ahí al travesaño bueno festejando con todo entre nosotros y con toda la gente obviamente yo siempre digo que es un partido y un gol que me marcó un antes y un después con el hincha de Central que hasta el día de hoy que hasta el día de hoy me cruza en la calle y me recuerda permanentemente ese gol ese año a veces me cuentan yo estuve en la cancha como grité ese gol como distintas situaciones que hacen que bueno que uno vuelva a revivir prácticamente permanentemente y bueno y también sentirse orgulloso de pertenecer al club de haber quedado en la historia primero por haber ganado ese clásico después también por haber hecho el gol y bueno y también ser un eterno agradecido al club bueno esta es la camiseta que usé ese día del gol la tengo ahí guardadita no solo la camiseta tengo el pantalón y las medias ahí con todas otras camisetas que tengo de central también del club la mayoría que he jugado así que bueno un recuerdo que va a estar siempre en casa el toque para Paulo aquí está Paulo mete el centro Paulo viene Riberola gol 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 También para medir lo que pasa en la cancha hay que mirar las tribunas. Una alienta la de Central, la otra callada como resignada la de Neus.